No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no van a bañar no van a bañar Nathan no 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 me tiraron me tiraron me tiraron de espalda de mi espalda de tu narca cabrón en serio fuiste tu no yo no ah pues cabrón vienes a que estoy cabrón voy a pegar tu vida cabrón de donde esta Bilbo mi gente vamos para allá veo gente veo gente a la a la sesenta a la sesenta espera pídese a esa gente a saber que ponde Bilbo no en esa en esa no a ver mia radio Bilbo está lejos es que digo yo estoy aquí a ver si subirmos a esa montaña estamos chiles Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.